Absolutamente no se nos permitió tener un grupo regional en el que Estados Unidos no fuera el miembro clave y líder. Pero eso va a cambiar. Japón tiene una visión de una comunidad de Asia Oriental y la revitalización de esa idea. Si quieres hablar de un mundo multipolar, eso va a regresar porque hay una conexión cultural y política profunda. Hay una continuidad histórica en la idea de Asia Oriental. Los regionalismos asiáticos separados pueden regresar. No hay otros regionalismos que pueden regresar. Y Japón es parte de eso. ¿Y qué piensas sobre el papel de Japón en la interacción con los países del ASEAN? Hemos hablado un poco de esto antes. Por un lado, Japón realmente parece ser la Alemania de Asia Oriental, estando estrechamente alineado con los Estados Unidos. Pero no se ha comportado así durante mucho tiempo. De hecho, creo que muchos países del ASEAN, así como personas en China, todavía ven a Japón favorablemente, especialmente en términos de turismo. Crean en conectarse con Japón para mejorar las relaciones regionales. ¿Cuál crees que es el enfoque de la ASEAN allí? Tal vez, John, ¿cuál es el enfoque de la ASEAN hacia Japón? ¿O el enfoque de Japón hacia las interacciones con la ASEAN? ¿Qué papel jugará Japón en el desarrollo de la región? Japón ha sido un gran importante partidario de la ASEAN. No olvides que la ASEAN tiene un sistema de anillos concéntricos y socios de diálogo, incluyendo a China, Japón, Corea del Sur, Australia, Estados Unidos, India y Rusia. Cada año, reúne a estos grupos en anillos concéntricos, al menos una vez al año alrededor de la cumbre de Asia Oriental, por ejemplo. Japón ha nacido muy solidaria con esta estructura para la arquitectura de la ASEAN Europe-Turk Oriental, re apoyadas en inversiones. Pero al mismo tiempo, en los últimos años, especialmente recientemente, con el giro de Estados Unidos hacia Asia y el comienzo de una política de contención, Japón ha desempeñado un papel clave. Esfuerzos como la Asociación Transpacífica y el Quad son ejemplos donde Japón ha sido fundamental. No es solo que Japón se haya unido. Han sido cruciales en la conceptualización y el impulso de estas estructuras. Estas iniciativas atraviesan toda la arquitectura regional, a menudo superando until Rep. Margos existen. De repente tienes AUKUS, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver con la forma en que la gente de la región se organiza? Vas a tener estos submarinos nucleares operando por todas partes, literalmente moviéndose por nuestras aguas. Entonces, hay un regreso de estos tipos de formas imperialistas de organización regional. Tienes que recordar, ahora mismo, la OTAN está proponiendo venir al este nuevamente para establecerse en el Asia-Pacífico. Esto es durante la guerra de Vietnam. Así que la propuesta para este tipo de alianza va absolutamente en contra de la lógica de las relaciones regionales del sudeste asiático. Estas son alianzas militares exclusivas, del tipo que tú, Pascal, eres el erudito en esto, pueden desencadenar una guerra más amplia. Este tipo de estructura no es lo que promueve la ASEAN. La ASEAN evita positivamente las alianzas militares. Así que esas son algunas cosas en juego en este momento. Japón juega un papel extraño. Apoya a la ASEAN, pero también está impulsando relaciones militares directas con Filipinas en este momento. Esas acciones no son útiles en absoluto. ¿Cómo lo ves ahora, John Pang? Sí. Entonces, Japón desempeñó un papel interesante en el sudeste asiático durante muchas décadas. No sé hasta qué punto debería retroceder, pero digamos después de la guerra. Japón perdió la guerra, y luego, como una especie de reparación, Japón intentó ayudar a los países del sudeste asiático a través de la AOD, utilizando JICA y otras instituciones similares. Hubo un periodo en el que Japón era como el líder en el sudeste asiático económicamente. A los japoneses a menudo les gusta hablar de la teoría de los gansos voladores, donde Japón era el líder, y otros países, los gansos, seguían a Japón. Todos tenían roles que desempeñar en esta teoría, en la cadena de suministro, la cadena de fabricación, y así sucesivamente. Entonces, eso describe cómo Japón se imaginaba a sí mismo, pero también reflejaba, hasta cierto punto, el papel que Japón estaba desempeñando en la región. Sin embargo, eso cambió después de un tiempo. Después del estallido de la burbuja económica en Japón, y la subsiguiente estancación en la economía japonesa, las cosas cambiaron. Avancemos hasta ahora, y no estoy seguro de cuál es exactamente el mensaje que Japón tiene para el sudeste asiático hoy en día. Parece que Japón, al menos desde mi perspectiva, y creo que muchas personas en el sudeste asiático también lo dicen, ya no se ve como un líder fuerte, no tienen ese tipo de liderazgo. Parece que Japón simplemente está siguiendo a los Estados Unidos. Es un mensaje muy pobre. Sí, ese es un punto clave, un punto absolutamente clave para Asia. Es un punto clave, es un punto clave en Asia. Quiero decir, Japón no se ve bien en la región, ¿verdad? Estos son países ferozmente independientes. Ir por la región diciendo, sabes, lo que necesitas acercarte más a los asiníos, en realidad, apoya un orden unipolar. Todavía hay un sentido de agencia del sudeste asiático y asiático del que Japón ha sido tradicionalmente parte. Hablamos de esto antes. Remontándonos, por ejemplo, a la victoria japonesa en la guerra ruso-japonesa y su inspiración para el sur global y los asiáticos, como un ejemplo de éxito antiimperialista y anticolonial. Luego está el pan-asianismo, algo que me interesa mucho, que incluye tanto el pan-asianismo de la derecha como de la izquierda, donde Japón tuvo un papel clave. Los intelectuales chinos, como Sun Yat-sen, promovieron esta idea, al igual que los intelectuales del sur de Asia o de la India, y también los intelectuales japoneses. Esto se manifestó más tarde de una manera muy derechista y fascista, bajo la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Pero la idea detrás de esto no va a desaparecer. La idea de Asia Oriental. Así que no se trata solo del sudeste asiático ahora, sino de Asia Oriental o Asia en su conjunto. Y Asia Oriental como una región específica. En los años 90, cuando Japón estaba seguro de sí mismo, estaba dispuesto a respaldar parte de esto. Mahathir tuvo un papel destacado en impulsar una comunidad de Asia Oriental y contó con el apoyo japonés. Estaba bien cuando los japoneses estaban en la cima. Ellos eran los líderes. Estaban dispuestos a apoyar esto con Japón, teniendo un papel principal en Asia Oriental. Por supuesto, Estados Unidos lo detuvo y tuvimos que conformarnos con APEC. Absolutamente no se nos permitió tener un grupo regional en el que Estados Unidos no fuera el miembro clave y líder. Pero eso va a volver. Japón todavía mantiene la visión de una comunidad de Asia Oriental y la revitalización de esa idea. Si quieres hablar de un mundo multipolar, eso va a regresar porque hay una continuidad cultural y política histórica profunda en la idea de Asia Oriental. Hay regionalismos asiáticos separados que pueden regresar. Y Japón es parte de eso. Es solo que justo después, creo que rastree la pérdida de confianza en Japón desde intentar tener una visión, como lo expresó Naoko San, de una Asia Oriental, hasta dar la vuelta y convertirse en el saboteador de Asia Oriental. Es como si ahora quisieran que estuviéramos bajo la OTAN. El punto de inflexión fue alrededor de 2010, lo cual creo que fue psicológicamente significativo. La economía fue superada por China. Japón ya no era el jugador más grande y Japón ya no entiende ni ve un papel para sí mismo, un papel constructivo, al menos en público, en un orden de Asia Oriental en el que China es el jugador más grande. Creo que en general, los países del sudeste asiático no quieren ser divididos ni forzados a tomar partido. Quieren estar unidos y ser dejados en paz, especialmente en términos de soberanía. Solo quieren ser independientes y comerciar entre ellos. Pero Japón llega hoy al sudeste asiático y les hace elegir bandos, lo cual no es muy bien recibido. Algunos países podrían fingir estar de acuerdo, pero cuando los representantes japoneses se van, piensan, un momento, va a llevar y no sin ignorar esta actitud en silencio. Actualmente, acá tú, Japón es atrayendo a Corea de los suros y Filipinas y tratando de decir el cual suestro asiático. No creo que eso sea bien transformado. No creo que eso sea bien transformado. Es una cuestión fundamental. Incluso países muy alineados con Estados Unidos como Singapur, que muchos consideran uno de los más alineados con Estados Unidos, no elegirán. Ellos entienden su soberanía. Así es. Porque elegir bandos significa ser subyugado. Pero la parte contradictoria aquí es que, por supuesto, hay bases estadounidenses. Hay acuerdos de bases con Singapur y Tailandia. Entonces, en un mapa, si solo miras las bases, casi parece como si el sudeste asiático, o una buena parte de él, hubiera elegido un bando. Y Vietnam se está alineando con Rusia porque el presidente ruso estuvo allí recientemente. Pero esa es una visión superficial de la situación. ¿Podrías explicar eso más? Sí. Esos son solo artículos superficiales y sensacionalistas, ¿verdad? Al día siguiente, desaparecen. El sudeste asiático, este país, Vietnam, ha decidido ir con los Estados Unidos. ¿Recuerdas todos estos artículos? Siempre que uno de estos dice, oh, se han ido con China. No, no se han ido con China y tampoco Irán con los Estados Unidos. Algunos de estos países asiáticos juegan con todos. Ese es el punto, ¿verdad? Quieren mantener relaciones tubos. Sí, parte de ello se puede ver en términos clásicos del realismo europeo como un equilibrio. Pero creo que eso sigue siendo bastante superficial. Hablamos antes sobre el marco de las relaciones internacionales europeas. Nuestras nociones, teorías y preconcepciones sobre cómo funcionan las relaciones internacionales provienen de la experiencia europea. Imponer eso en una región que ha tenido una experiencia y cultura muy diferentes no va a funcionar. Entonces, llegamos al final de la universalizabilidad de ese marco. Si uno insiste, puede verlo como un comportamiento de equilibrio, pero creo que hay más detrás de eso. Por ejemplo, el Estado-nación no es un absoluto. Hay muchas otras relaciones, de persona a persona, de subregión a subregión y de ciudad a ciudad. Es un tapiz de relaciones mucho más rico de lo que las relaciones internacionales europeas contemporáneas reconocen. Aquí es donde encuentro tan interesante si pudieras traer a Japón de vuelta a esa discusión. Hubo un momento en 1955 en Bandung cuando Japón estaba allí. En la década de 1960, Japón también consideró si debía permanecer neutral. Lo creas o no, MacArthur fue una de las personas que sugirió que Japón debería ser neutral. Los militaristas de la época pensaban que Japón debería ser neutral porque serviría como un amortiguador natural. Este amortiguador podría extenderse al sudeste asiático, lo cual es en realidad una idea inteligente. Me pregunto si podría haber una manera para que el sudeste asiático atraiga a Japón de vuelta a su esfera, porque tendría mucho más sentido. Sí, creo que eso es donde instituciones como la ASEAN o ASEAN Plus 3 serán importantes. Otra cosa importante sería el ERRCEP, la Asociación Económica Integral Regional. Japón está incluido, así como los países del sudeste asiático y China. ¿Australia? ¿Australia? ¿Australia, sí? Hay fuerzas que quieren crear un marco internacional cooperativo y colaborativo. Desafortunadamente, también hay fuerzas que ven todo en blanco y negro, creen que lo que sea bueno para China es malo para Estados Unidos y malo para todos los demás. Por lo tanto, piensan que tenemos que hacer la vida de los chinos lo más horrible posible. Y si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Me pregunto, ¿cómo podemos abordar esto? ASEAN, para mí, parece un terrico a ti neoconformismo, ese sentido. No un hamptooth y bromemenstruadores de los neoconformistas. Absolutamente. Estoy observando hacia dónde va Japón en esto y me preguntaba si Japón está completamente alineado con los Estados Unidos. Financiera y económicamente, si lo miramos, Japón está tratando de desdolarizarse un poco o de reducir sus tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos, similar a lo que está haciendo China. Parece que Jorge pondrá en contra de los propios que no es propios tanto adentro y de otras maneras y no dependen del occidente. y de otras maneras no van a bajar tanto con el occidente o con el occidente. Sí, cuando tú y yo discutimos esto, a menudo lo ponemos en el marco de un desafío muy simple, ¿verdad? El fundador de tu universidad, Fukuzawa Yukichi, ideó esta famosa fórmula, salir de Asia, entrar en Europa. Ese fue un programa real que propuso. Así que el desafío de Japón ahora es deshacer la idea de Fukuzawa. Así que el desafío necesita salir de Europa y entrar en Asia. Sí, y creo que... tiene que salir de Europa y entrar en Asia. Creo que hizo lo correcto en ese momento, porque eso fue cuando el occidente estaba correcto en ese momento, porque Occidente estaba en ascenso, Occidente era poderoso y China era débil. Japón estaba prácticamente asustado por el hecho de que China perdió en la guerra del opio, lo que hizo que Japón mirara hacia Occidente. Pero ahora es diferente. Estados Unidos y Occidente están en relativo declive y Asia está en ascenso. Japón sigue siendo parte de Asia, entonces, ¿por qué no puede Japón volver a entrar en Asia? Lo interesante es que podría tener que hacerlo. Podría no haber otra oportunidad. Ayer, tuve una discusión con una amiga muy cercana que trabaja para uno de los grandes bancos de inversión. Ella dijo, mira, tenemos un problema con China. El mercado estadounidense está abierto. Podemos comerciar todo. El mercado chino no podemos. El mercado chino está cerrado. Tenemos a Hong Kong como entrada, pero el resto está relativamente cerrado. así que, incluso si quisiéramos, los bancos en Japón no patrísen de beat Andrew Gavai. Elmerick está diciendo que Gans es muy diferente. Bruce está abierto por el river, curiosamente. Rusia está abierto, interesante. Si quisieran, si fuera políticamente posible, podrían hacerlo. Pero ella dijo que hoy en día las finanzas de Japón dependen de los Estados Unidos y en menor medida de Europa, no de hacer lo mismo que China. Si alguno de ellos alguna vez tuviera la idea de cerrar sus mercados financieros a otros, Japón tendría un gran problema. En tales circunstancias, con más proteccionismo que podría venir si un segundo Trump llega al poder, podríamos ver más regulaciones. En ese escenario, Japón podría quedarse sin opciones y tener que trabajar con otros. Eso será parte de esta multipolaridad. Trate de cooperar más estrechamente con el sudeste asiático. Indonesia es un mercado enorme, Malasia es un mercado enorme, pero financieramente creo que no están tan integrados como los grandes centros comerciales como Nueva York y demás. Pero eso es lo que estamos viendo. Probablemente se necesite construir nueva infraestructura. Y me pregunto si Japón está... Sí, así que estamos observando lo que Japón está haciendo y podría ser. Para añadir a lo que estabas diciendo, Pascal, el ascenso de los BRICS está creando un esquema financiero diferente. Están desdolarizando y tratando de usar sus propias monedas para comerciar entre ellos. ¿Cómo va a influir eso en todo esto y qué decisiones va a tomar Japón? Esas son preguntas que tengo en mente. Sí, tal vez Japón podría hacer un poco más de equilibrio. Por ejemplo, observamos la decisión sobre si unirse o no al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura cuando surgió. Fue ridículo ver a Japón quedarse en la otra orilla cuando incluso el Reino Unido, Alemania y otros se unieron a este banco de infraestructura. Estados Unidos, bajo la administración de Obama, claramente no quería tener nada que ver con eso. Y Japón lo siguió muy en contra de sus propios intereses. Esa fue en realidad una decisión más cercana de lo que la gente se dio cuenta. Había bastantes personas en Japón que querían esto. Japón estaba muy preocupado por el ADBI en ese momento, en el cual tiene una participación importante, y el Instituto del Banco Asiático de Desarrollo. Se veían a sí mismos como líderes en eso y decidieron torpedear el proyecto contrario. Dijeron, no vamos a participar, pero es una forma un poco mezquina de pensar, porque ¿por qué no hacer ambos? Solo haz ambos. Creo que se les ofreció la vicepresidencia de esto. Los chinos les ofrecieron la vicepresidencia. Podrían haber hecho ambos. Necesitan un poco de esa flexibilidad o equilibrio del sudeste asiático para integrarse más políticamente en la región y desempeñar un papel constructivo. Porque ahora mismo, como dice Naoko Kumada, no tienen ninguna visión que ofrecer. es bastante triste si todo lo que haces es ir por ahí tratando de asustar a otros diciendo, mira, el gran matón malo te va a atacar, así que ven con nosotros. Simplemente no va a funcionar. solo para agregar un episodio sobre el IAV, estábamos en Singapur en esa época viendo a los japoneses venir y preguntarnos ¿qué piensan del IAV? querían que nosotros, John u otros del sudeste asiático dijéramos, oh, no, es tan malo. Pero se sorprendieron al escuchar a los del sudeste asiático decir, bueno, creemos que es bueno para el sudeste asiático. ¿Por qué no podemos tener ambos? ¿Por qué no podemos tener el IAV y el ADB? Más financiamiento para el desarrollo es mejor, más opciones son mejores. Entonces, ¿por qué uno puede pensar, ok, más no es mejor? Japón no es un país de blanco y negro, pero están influenciados por ese tipo de pensamiento. Son personas diferentes. Lo interesante de Japón es que las cosas generalmente no están controladas de manera centralizada. En cambio, las decisiones son tomadas por grandes grupos a través de reuniones y discusiones. Por lo tanto, es muy difícil mirar dentro de la caja negra. Sí, basado en el consenso, no de arriba hacia abajo, pero sí. No me rendiría porque dentro de esa caja negra organizaciones como Keidan Ren, por ejemplo, la Cámara de Comercio, tienen grandes intereses en China y en los negocios chinos. Creo que China sigue siendo y ha sido durante la mayor parte de la historia japonesa el mayor socio comercial de Japón. Esas relaciones a menudo han incluido el sudeste asiático, especialmente si se incluyen las islas Ryukyu o la actual Okinawa. Los antiguos circuitos comerciales, incluso desde el Europos en las reuniones y comunidades regionales, involucraban a Japón. los centros de este comercio no eran solo Ryukyu, sino también Nagasaki, Macao y la costa este de China. Entonces, tienes todo este orden comercial con China como un mercado importante e indispensable. Esto será aún más en los próximos años, ya que vemos un acercamiento entre China, Rusia y Corea del Norte. Existe la perspectiva de la apertura de Siberia, que es enormemente rica en los recursos naturales que Japón requiere y anhela. Entonces, ¿vas a quedar fuera de esto? ¿Quieres ser parte de esto o no? Realmente es una cuestión de prosperidad para Japón. No estoy seguro de cuánto tiempo más pueden resistir contra los intereses económicos reales y la integración en la región en otros términos. En este momento, veo una falta de liderazgo hacia esto. Si tan solo hubiera otro grupo de reformadores Meiji con ese tipo de vitalidad y decisión para aprovechar el momento y decidir una reorientación fundamental de hacia dónde se dirige el país. Esa es solo mi opinión personal. No sé si Abbasan está de acuerdo con eso, pero sí. Estoy de acuerdo y quiero mantenerme positivo y optimista. Sí, Japón puede tener un tiempo difícil por delante, pero también es un país muy antiguo con una historia que se remonta a 2.000 o 3.000 años. Tiene relaciones históricas de larga data con otros países de la región. Así que, sea cual sea el orden mundial, está llegando ahora mismo. Creo que Japón puede sobrevivir y creo que Japón debería tener confianza en que puede sobrevivir y de alguna manera manejar esto. Podría ser muy complicado. No sé qué tipo de altibajos tendrá que atravesar. Espero que no sea demasiado extremo o duro. Puede que tengamos que hacerlo de la manera difícil, pero incluso entonces creo que se levantará al final. En este momento soy bastante optimista porque aunque creo que Japón enfrenta algunos peligros ideológicos que podrían destruir ciertas cosas, Japón sigue siendo extremadamente pragmático. Aunque no lo parezca, Japón es muy bueno fingiendo seguir lo que dice Estados Unidos mientras en realidad hace lo suyo. Lo hizo en los años 1980 y 1990. Japón, ante todo, quiere ser visto como un buen jugador, como haciendo las cosas correctas. Pero luego no siempre sigue adelante, al menos no como los europeos. Y eso ya es algo que habla a su favor. Y ya sabes, la conexión con el sudeste asiático, la AOD, y el trabajo que hace Hika y así sucesivamente, y las interconexiones y vínculos que esto crea con proyectos de desarrollo. Todas esas son cosas que seguirán ocurriendo y han sido enormemente importantes para Japón en el pasado. saben que seguirá siendo importante en el futuro, así que continuarán haciéndolo. Y esa es una forma de comercio e inversión, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. Pero creo que los países del sudeste tienen que ponerse en marcha. Sí, absolutamente tienen que ponerse en marcha. Japón tiene mucho favor en la región por eso. Pero los japoneses necesitan mejorar su juego porque en los próximos años habrá otra revolución industrial en nuevas energías. Esto incluye la producción de nuevas energías y vehículos de nuevas energías. Hay un nuevo ecosistema en el que los japoneses no son jugadores muy fuertes. Por ejemplo, en vehículos eléctricos su liderazgo simplemente no está ahí. Están perdiendo mucho en China y también podrían hacerlo en el sudeste asiático si no se ponen las pilas. De alguna manera tienen que encontrar un nuevo papel en el ecosistema emergente. Eso solo puede lograrse con un grado de pragmatismo y reavivando concepciones más antiguas de su posición en Asia Oriental, no desde una perspectiva similar a la de la OTAN que es realmente ineficaz. No los llevará a ninguna parte, pero dentro de la región creo que hay un papel para ellos allí. Mis amigos, dije que lo mantendría por debajo de una hora y no lo logré, lo que significa que tenemos que terminar ahora. Me gustaría agradecerles a ambos por tomarse el tiempo y ciertamente hablaremos nuevamente sobre el sudeste asiático y Japón. John y Naoko, ¿dónde pueden seguirlos a todos las personas? Oh, yo mismo, solo en mi cuenta de Twitter. He estado contribuyendo a un movimiento de paz multipolar a lo largo de los años. He estado publicando en Beijing Review y Global Times, generalmente en estas publicaciones chinas. Y Naoko-san, también publicas en las redes sociales o algo así. No usamos mucho las redes sociales, aunque diría, pero si estamos tres, lo han de yo mismo. no tienes que hacerlo. Quiero decir, tienes publicaciones académicas, así que la gente puede seguir esas. Pondré todo en la descripción a continuación. John Pang y Naoko Kumada, muchas gracias por su tiempo hoy. Gracias. Muchas gracias por recibiros. Gracias. Gracias.